Música Bueno, ahora iniciamos con el saludo, el saludo no, con las mañanitas porque el día de hoy, hoy 28 de febrero, se cumple un año de que llegó el COVID a territorio mexicano Pero pues está bien así, sirve que termino de pagar los componentes y junto un poco más a ver si se arma una GPU más perrona Bueno, aquí el chat hablando de incoherencias cuando ya iniciamos la grabación, pero bueno, no importa, no importa Pero ese es el chat, estamos grabando en vivo y en directo, ya saben, podemos, pueden entrar aquí al chat en Twitch Twitch.tv diagonal superúnico Josh, o se meten a Twitch, ponen superúnico Josh No hay que celebrar nada sobre el COVID Cómo no, hay que celebrarlo porque si no, se olvida, si no a la gente se le olvida que no hay, que hay COVID Ja, 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 perdón, yo interrumpiendo, ja, 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 ja Y bueno, y bueno, pues bueno, vamos a ver qué, qué recuento podemos hacer a, a un año, ¿no? Pam, tenemos nuestra queridísima página en la que siempre Y sigo interrumpiendo xd, xd, xd En nuestra queridísima página del Instituto Job Hopkins Así es, la página de que nos ha seguido por más de un año En la cual yo solía tomar capturas de pantalla desde el teléfono Para ver cómo iba la situación en China, ¿no? Y todos veíamos, ¿no? Que 20 mil casos, 30 mil casos en China, ¿no? Así de, uh, muy lejano, ¿no? Y bueno, hace un año precisamente, hoy a las 7 de la tarde Nos estaban avisando de que ya había el primer caso detectado, ¿no? Y después ya vino el segundo, el tercero, el cuarto Y hoy, el día de hoy, podemos ver aquí, ante mi mano 2 millones 86 mil 938 casos En un año, llegamos a los 2 millones de casos ¿Qué podríamos hacer rápidamente? Un, una, una división, ¿no? Este, de 2 millones, ¿qué dije? 2 millones 086 mil 998 Bueno, no sé escribir los números, ¿verdad? 938 entre 365 Estamos hablando que un promedio diario de 577 5,717 casos Han habido diarios Es un promedio que tal vez DAB Que está por aquí, nos puede decir si no estamos correctos con el promedio Este Ya se me acabó mi jugo de proteína De muy rico, por cierto De avena con plátano y agua No sea pene Sí, no, no sea pene No sea pene Y bueno, ¿qué más podemos destacar de nuestra De nuestra queridísima página de Job Hopkins? Pues bueno Que, aquí está la gráfica allá de ese lado Si lo pueden ver en la gráfica en amarillo Justamente en las fiestas decembrinas Que está, aquí se los voy a mostrar Aquí, aquí, aquí Aquí Podemos ver que llegó el pico el día Al 7 de enero El día 7 de enero fue cuando más casos a nivel mundial Se, hubo, 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 hubo más casos, ¿no? Hubo 879 mil casos En un solo día 879 mil casos No le hagan caso a esta, esta línea Que fue una corrección de datos Que se sumaron todos los casos que habían venido Y no estaban contabilizados Pues ahí se sumaron 5,788 es el promedio ahorita a 360 días N, A, A, C, O, X, D Ya ven, ya ven O sea que estaba Ahí va prácticamente, ¿no? Los 700 Los 5,700 contra los 5,700 Ahí va, ahí va Pero bueno, lo que llamó la atención de esta gráfica en amarillo Que está allá Es de que ya está otra vez A un nivel estable Pero está a un nivel estable Más arriba De lo que estuvo en el periodo de julio a octubre Julio a octubre Está más o menos de por aquí Acá, si se dan cuenta Aquí estuvo Al puro tanteo X, D Hubo un periodo de estabilidad Y ahora Hay un periodo de estabilidad Aquí En el que lo estoy mostrando Allá Veanla Vean hasta allá Vean hasta allá Aquí lo estoy mostrando Es un periodo nuevo de estabilidad Pero mucho más alto Que el periodo que hubo en junio-julio Ahora Ya viene Ya viene Yo digo que ya viene El anuncio del semáforo Amarillo para la Ciudad de México Aquí déjenme a vuestro para acá Para que lo puedan ver Aquí ya saben Si dejan su follow Ahí va a aparecer Ahí arriba Dejan su follow Ya sea en la página De Superúnico Josh O en el Twitch Ahí va a aparecer Ahí va a aparecer O ya me veo Hasta más enfocado Perfecto Pues bueno Aquí estábamos viendo En esta Pequeña gráfica De la Ciudad de México Como aquí al principio Estábamos en Enero Y empezó a bajar Ah no Aquí es de febrero Hace un mes Prácticamente en un mes Hemos logrado descender Prácticamente hasta llegar Casi Casi Al 50% De ocupación Eh Ocupación Que pasa aquí Que dice Mensaje de voz Ah A ver No creo Que lleguemos a semáforo amarillo Y dice Cos que No creo Pues dice Cos que no llegaremos A semáforo amarillo Pero bueno Aquí ya estamos viendo Que estamos llegando al 50% Ahora Recordemos una de las reglas Para estar en semáforo amarillo Era un mes De estabilidad O descensos Por lo tanto Llevamos prácticamente un mes De descensos No ha habido repuntes Así que muy seguramente Lleguemos a semáforo amarillo Para Semana Santa Y entonces Va a pasar ¿Qué va a pasar en Semana Santa? Pues Se van a relajar las medidas Como siempre La gente va a salir A lo mejor Así se va a reunir Y van a decir No, pues vamos a festejar Los cumpleaños Que no festejamos No, sí Vamos a reunirnos Y oh, sorpresa Mayo ¿Gano qué? ¿Abril? Bueno, sí, abril Porque empieza en abril La última De marzo O abril Así que Igual Y van a renoar Nuevamente mi cumpleaños Y me van a poner otra vez En semáforo Rojo Para el 23 de abril El 24 de abril Bueno, eso esperamos ¿No? Pero vemos Ya estamos en Naranjita 51 En Ciudad de México Ahora Dafe's Mod Is this impossible Sí, Dafe's Mod Tú también podrías Haber sido Mod Si hubieras tenido Internet Desde antes Pero Ahora que ya tienes Internet Pero pues a lo mejor También te pongo Algo Mod Ay, me metí a la página Que no es ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿A un año? Podemos ver que tenemos Tres estados No, dos estados En semáforo rojo Que es Nuestro querido Guanajuato Saludos a todos Los de Guanajuato Y Guerrero Está en rojo No A Guerrero Muchos esperaban Escaparse ahora En esta Semana Santa A Guerrero Pues está en rojo Pobrecito Está en rojo Vamos a ver Guerrero ¿Qué hay? ¿Qué hay en Guerrero? ¿Por qué está en rojo Guerrero? Y bueno Aquí no está en rojo Pero bueno Obvio El municipio Con más casos Es Acapulco De Juárez Obvio Pues por obvias razones ¿No? ¿Por qué no nos vamos En vez de ir a Acapulco Pues nos vamos a Coyuca de Benítez A Sáquenme de Latinoamérica Ja, ja, ja Nos vamos a Benito Juárez A Tecpan de Galeana También debe tener playas ¿No? Digo Aunque bueno Imagino que de Acapulco A Tecpan Hagan ser como 12 horas de viaje ¿No? No conozco bien La situación Pero bueno ¿Cómo estábamos? ¿Qué más? Ah, bueno A un año Del primer caso En COVID Nuestro Querido Agatel Fan de todas las mamás Por ahí Pues también tiene COVID Y el día de hoy Justamente No sé por qué Extrañamente O sea O el día de hoy Que se cumple un año A él le toca estar hospitalizado ¿Cómo ven? Dicen que está hospitalizado En el centro Banamex Así que ¿Por qué estar en el centro Banamex? Es uno de cuidados normales ¿No va a empeorar? Pues esperemos que no Y la libre, ¿no? Esperemos que la libre Porque él ha sido nuestro Nuestra guía Aunque bueno También el otro Que últimamente ha salido En las conferencias Ese cubo me gustaba En las primeras conferencias Se agarraba los Los reporteros Y nadie hace nada Se agarraba los reporteros A lo mía, ¿no? ¿No es a lo mía? No, el otro de que no es a lo mía Bueno No sé cómo se llama Imagínense un año Y todavía no sé cómo se llama Pero me gustaba Que ya le leyeron la cartilla Yo creo Por eso ya no Ya no Trata de inútiles A los reporteros Pero me gustaba Cómo trataba a los reporteros Por eso seguía Las conferencias Porque eran Siempre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues ya Lo estoy diciendo Chavo Lo estoy diciendo El día de hoy Lo hospitalizaron En el centro Banamex Porque En el centro Banamex Bajó su ¿Cómo se llama? Su Su índice de Efrigenación Bajó Y por eso Le tocó irse Al Ahí al Al Ahí sí Al centro Banamex En el hipódromo Ahí está Ahí está Nuestro querido Agachado De chido Y de hecho Fíjense Yo Por no leer Lo que pasa Por no leer Pero Desde el miércoles No, sí O sea Le bajó Su oxigenación El miércoles Pero Le han dicho Bueno Pues con tu tanque De oxígeno A las chicas HHH Caray Este Recuerden Esa chica de azul Lily Angelos La pueden seguir ¿Qué es eso de anime? La pueden seguir En En Sexólicas Nuestra querida Lily Angelos Sigan en Sexólicas Próximamente Segunda temporada Comercialita ¿No? Este ¿Cuál es este anime? ¿Anime? Bueno Entonces Yo le estaba Contando mi historia De que leí Que Cepillín Había entrado Al hospital ¿No? Este Entonces Pues Yo bien feliz Y contento Pues yo dije No manches Pues ya le dio COVID ¿No? Pero no fue por COVID Ajá Y yo dije Y Estaba con Con el ¿Cómo se llama? Con el Rey Palomo Y el Rey Palomo Fue entrevistar Al presidente Bukele De El Salvador Aguas que quemas Al Cesar X De Este Ah sí Yo dije Y pues ya voy a enfermar Al Bukele ¿No? De De COVID Pero no Ya después me metí Y leí la nota Y ya decía Que era por un dolor En la espalda Y así Ay pobrecita ¿No? Miren aquí está La secretaria de salud Se encuentra hospitalizado Por COVID Eso no se dice Por Twitch Hugo López De Gaster Fue hospitalizado Por COVID Desde el Chin ¿Pero por qué Lo dieron Desde el 24? Lleva varios días Hospitalizados Fíjense Tampoco lo había leído Yo pensé que Hoy había sido Pero no se está tranquilo ¿No? Si está hospitalizado Pues ahí en el centro Banamex Pues es una Desde el lunes Ajá Pero es una unidad De cuidados Intermedios ¿No? No se presentó A las conferencias Ok, se queda evolucionado Muy bien A ver Ya ven Ahora sí Aquí Aquí está Justamente Lo que Nos decían Que no hiciéramos Hace un año No, no Bueno, no hace un año no Sino por Abril Decían de No, no, no No vayas a los hospitales Quédate en casa Nosotros te mandamos La medicina Y no te preocupes ¿No? Porque no tiene caso De que vayas A saturar Pede De tu lado izquierdo No te cubre El croma XD Ah, no Mi lado izquierdo Es que Le bajé Aquí La 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 configuración Para que se viera Este Bueno Para que no me viera Tan transparentoso Está Ya Ya Entonces Les decía Que Hace un año Nos decían De que no No se No No acudan A los hospitales Quédense en casa Es una gripe Una gripe muy fuerte Pero si Solo si Se empeoran Vayan Al hospital Pero nadie Tiene su Oxímetro De pulso Así que pues Llegaban ya Demasiado tarde ¿No? Y aquí ¿Qué dice? Está evolucionando Muy bien Este protocolo De hospitalización Anticipada El tratamiento Temprano Con una Gran respuesta Lo que no pasó Hace exactamente Un año Y a lo mejor Muchos de los fallecidos Fue por esto mismo De que no Acudieron a tiempo A hospitalizarse Y también me recuerdo Una vez Una conferencia Creo que fue en mayo O Que la Directora De Hospitales Hospitales De indígenas De la sierra O así Bueno no sé Decían de que Si tienes gripe Ven al hospital Inmediatamente ¿Y por qué lo decía? Porque como ella Conoce las Las Bueno la La situación De los indígenas En los cuales Tienen que caminar Mucho tiempo Para poder llegar A un hospital Pues le decían Tienen que ir Si tienen gripe Vas luego Luego al hospital Y nos decía Que tenía un índice De mortalidad Muy bajo Por lo mismo Pero eso No aplicaba En las ciudades A lo mejor Digo esto Ya muy a título Personal Si hubieran Aplicado El La hospitalización Temprano Temprano De todos Se hubiera saturado Los hospitales Si Se hubiera desbordado Si Pero a lo mejor Hubieran salvado Más vidas ¿Y a quién se le ocurre Saludar aquí? César está llamando Ay César Vamos a decirle Rechazar a César Porque estamos grabando El loti COVID Vamos a decirle a César Vamos a decirle a César Que aquí Aquí puedes hablar Pues bueno Entonces les decía ¿No? ¿Qué estábamos? Ah sí De que a lo mejor Se hubiera visto Un desbord Ya valió verga Se hubieran muerto Más personas En el En la calle A lo mejor Pero A lo mejor Se hubieran salvado Más ¿No? ¿Ustedes qué opinan? A ver chat A ver chat Dígame ¿Qué hubiera pasado Si tuvieras gripa Y al hospital Luego ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera habido Más casos? ¿Hubiera habido Menos muertes? Entonces A ver A ver A ver ¿Qué dicen acá? O ya O ya me abandonaron El chat Y se fueron al chat Yo me espero A curarme O a morirme Y creo que ya El DAF Se fue acá Y ya Ya me vamos a abandonar Aquí sigo Ah no Ok Ok Pues bueno Esto ha sido El recuento De un año Del COVID Rápidamente México Ha llegado ¿Qué? A los Ciento Ochenta y tantos Mil fallecidos Las decisiones Difíciles Necesitan Voluntades Fuertes ¿Qué podemos ver? Bueno Aquí no lo pueden ver Esta vez Ahí Ciento Ochenta y cinco Mil Setecientos Diecisiete Fallecidos Por COVID Y dos Millones Ochenta y seis Mil Novecientos Treinta y ocho Casos Lo que nos da Casi Un poquito Más Animo México Pronto Dominaremos El mundo Esperemos Que si podamos Dominar El mundo El mundo Entonces Pues bueno Como podemos ver También México Está en tercer lugar De personas fallecidas Por número total De fallecidos Pero no se preocupen No se preocupen Al ratito Hoy en día Nos va a pasar Nadie va a decir Nada de que México Ya descendió Un lugar No, no, no Van a decir No, siguen subiendo Los casos en México Y ya Vamos mexicanos Salgamos en Semana Santa Atentamente COVID-19 Pues bueno Con ese anuncio Nos quedamos Salgan en Semana Santa Porque El COVID Los extraña El COVID Quiere alcanzar A más personas Quiere abrazarlos Quiere estar dentro De ustedes Y no precisamente Así que chicos Ya saben Salgan en Semana Santa Vayan y apoyen La economía Vayan y compren En mercados No Este Si verdad Y que más Y pues bueno Los quiero Un saludo también A Eric COVID-19 Eso muerde El anzuelo XD Un saludo a Eric Que también estuvo Ayer aquí En la transmisión En vivo Espero que lo veas Eric Y Que más Que más Bueno Ya no tengo nada Que decir Llegamos a los 20 minutos Así que bueno Gracias Saludame JSOH Has estado aquí En toda la transmisión Señor Cos Has estado en toda la transmisión Aquí sale tu nombre Arribita de mí Así que Ya quedas para la posteridad Señor Cos También está el DAF Gracias DAF Por pasarte por aquí Y hablar Un poco O casi nada Que más Fiel seguidor Y pues Si no es por el momento Chicos Nos despedimos Con las mañanitas Una vez más Con las mañanitas Soy moderador Soy moderador Se te olvida algo Se te olvida algo A ver A ver A ver Puedo vetar Gente Paren todo Paren todo Si si chavo Por ese A ver Que se me olvida Señor Cos Cuéntame Que se nos olvida A ver A ver Cuéntanos Cuéntanos Cos Comunidad Gestor de roles Añadir nuevo Vamos a poner Entraste a Unloop Infinito XD HTTPS Dos puntos Barra Barra W W W Punto Streamluts Punto Com Barra Superunico Josh Ya tu sabe Que prefieres Cos Ser VIP O moderador Bueno ya Nos vemos chicos Ya esto Nos vemos fuera de cámara Bye